Bueno, parecido a lo que ha dicho el míster, una eliminatoria competida como la que ya tuvimos en Europa League hace unos años y con la ilusión que tiene la plantilla también por ganar y por basar esta eliminatoria que cuando empieza la competición uno siempre quiere que llegue en estos partidos. Sí. Sí, bueno, yo creo que siempre que juegas contra un gran rival, ya sea en la competición de Liga o en Europa, siempre es una motivación también por pasar la eliminatoria, por seguir adelante en una competición que tenemos mucha ilusión y con ganas, sí. Sí, seguramente de compañía. Sí, no solo por la talla de los delanteros del otro equipo, sino también porque también sabemos que en este tipo de eliminatoria los goles fuera de casa también pueden suponer la diferencia y al final lo que marque los detalles pueden ser las áreas, entonces en nuestra área tenemos que estar muy activos, defender muy bien, con mucha intensidad y luego ya los delanteros se encargarán de ganar el partido. Sí, sí, seguramente.